hola bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a arc survival hoy día 15 de julio tenemos una actualización una pequeña actualización de unos 200 y pico de mega que espero espero que solucionen el problema de las caídas en los mapas bueno en the center y en the island vale en the center pues el problema que teníamos algunos no sé si lo tendríamos todo era que cuando salíamos de nuestra zona en un pájaro como yo las veces que me ha pasado ha sido desde luego en paro vamos a ver vamos a coger este las veces que salías de tu zona por aquí o al momento de entrar en la partida te tiraba el juego vale así que vamos a comprobar si lo han conseguido antes he arrancado el juego antes de ahora y nada más salir por la puerta de la casa se me ha quedado colgado el juego vamos a ver si esta actualización ha sido una casualidad o simplemente pues sigue esto peor todavía vamos a seguir por aquí vamos a dar una vuelta vemos que todavía no nos caemos antiguamente era ya ya me hubiera caído ahí está señores sigue el puto problema de quedarse colgado no ahora no te tira ahora se queda colgado bueno si me acaba de tirar o sea una puta actualización para no arreglar nada bravo 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 hasta aquí el vídeo de hoy hasta la próxima chau chau